Y a mí me gusta sembrar todo tipo de plantas como pepino, cilantro, repollo, lechuga, rábano, todas esas cosas. Y este es mi huerto. A mí me gustó mucho hacer esto. Voy a sexto grado y tengo 12 años. Mi mamá me ayuda a hacer este huerto. Este me ayuda a hacer las eras, a jalar el bocache, a echarle, a porcar. También mis hermanos me ayudan a cargar tierra, a todo eso hasta sembrar. Y mi papá me ayudó a poner una tela para que no metan los pollos. Me ayudan a echarle el pepino, a cortarle, a preparar la tierra para sembrar. Después que uno arranca los, digamos, las plantas, yo las uso para autoconsumo. Pero, digamos, con una era grande, que hago una era bastante grande, la uso para consumo y también la uso para vender. Porque eso, a mí me gusta todo el tipo que siembro yo, porque me gusta el sabor, todo, todo eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.